La Posada La Loca Compañía se encuentra en Salento, a 27 kilómetros de Santa Rosa de Cabal, y cuenta con wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. El establecimiento alberga un restaurante. Todas las habitaciones incluyen televisión y algunas tienen vistas a la montaña, al río o al jardín. El establecimiento ofrece servicio de habitaciones. Las aguas termales están a 3 kilómetros, mientras que la ruta de café se encuentra a 600 metros. Este hotel cuenta con mesa de ping-pong y se encuentra en una zona es ideal para practicar ciclismo. El alojamiento también ofrece alquiler de bicicletas. Pereira se encuentra a 24 kilómetros de La Posada La Loca Compañía, mientras que Ibagué está a 44 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Matecaña, 26 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.